Pónganse con el chico, y me traen las palabras. Arranjamos un poquito más a la nariz. Y tomamos las palabras. Y las palabras están bajadas. Amá, papá, rá, y mí. Las palabras están poco difíciles. Y las sílabas vienen como a la corrección de las narices. Espectacular, o sea, miren el costo de llegar a mi situación especial. Sílaba. ¿Y la sílaba? ¿Es que es malvada con la sílaba? No. Sí. Tampoco. El mejor llegar a un tipo, no es sílaba, con la famosa sílaba. Si ustedes quieren ver este ejemplo más espectacular, o, a medida que avanza la nariz, el sentido se pierde, es un poquito más. Y esto, como ustedes miran, los cuatro físicos, la palabra psicología apenas la menciona. Y apenas la reconoce. Construye cada uno aparatos sofisticados, y lleva parte del laboratorio, etc. Pero, acá hay un monstruo que ustedes van a ver si es que hay un monstruo. Booth no es físico. Lo llego así. Booth no es físico. Es ilósofo, es biólogo. Y Booth mira todo lo que están haciendo ellos. Y como un buen estratega, junta todos los aparatos de medición. ¿Ustedes piensen que el aparato de medición está teniendo sensación? Está dando estatutos científicos en datos psicológicos. Entonces, Booth es una estratega con todos los aparatos, o alumnos de medición, están usados los aparatos, Booth es primer, es la monstruo de medición. De la psicología, que pone en nombre, un lugar pascuoso, lleno de cosas. Uno. Dos. Va a presentar la nueva ciencia, la psicología fundamental, en la sociedad científica. Y la defensa. Y dicen, es científica, porque es la psicología, es un polemiento. ¿De acuerdo? Porque es científica. La conciencia es científica, la psicología fundamental. Porque en la suma de sensaciones, es decir, que es la conciencia de la psicología, que por su estructura científica, la hacemos pasar lo más bien unico. Es decir, podemos intentar, que es una conciencia. Y si no, como se va a costear, la conciencia en la clase de medición. Es científica. Si es analítica, no va a entre. Y el dispositivo experimental, que es analítico, no va a entre. Y tengo que al final, ¿bien? La conciencia es fácil, legitimada como yo me dico. O sea, con, mientras está remando, la legitimación, habla un lenguaje. Y acá vamos a sacar una foto, como el que es trazo, es un caso ayer, es un dibujo del método, y una pieza para, una guía más clínica, un tipo, y vamos a sacar una foto ya. Esto es la fin. A ver. Incluso es el mismo experimento. ¿Lacamos la foto? Claro. Bien. ¿Cuánto dejan de trabajar para legitimar? Esto lo van a hacer en este momento. ¿Van a decir? El sentimiento complejo y la suma de sentimientos simples. Es decir, la suma de sensaciones es la suma de sentimientos simples. ¿Van a hacer una risa? ¿Van a hacer una risa? Cuando abrochó, vació, cerró, entonces acá hay que empezar toda la temática romana. Bueno, pero la voluntad no entra en el dispositivo porque es total, es unitaria, tampoco es unitaria. No entra en los sentimientos. No, de los sentimientos tampoco, porque los sentimientos son cualitantes. Hacen de la subjetividad. Bueno, son difíciles, sí, son simples, son simples. Pero siempre hay algo demás. Lo van a ver entre el lenguaje académico-legitimante y el ingreso de los seres humanos. Subjetividad. Voluntad. Emoción. La palabra facial es la característica de laación. Entonces, Bunch logra la legitimación con el laboratorio y la discursiva y la de la psicología social. Pero después los dos vuelven a ir. Entonces, toda la comunidad científica europea va a santear sus doctorados con Bunch. que implica la cantidad de alumnos de la universidad en el país. 200 doctorados y doctoras con Bunch provenientes de Andraria, de AVE, de Estados Unidos, de España, de Francia, de España, de Barcelona, todos van a estrenarse con Bunch. 200 doctorados. Una vez que la doctora con Bunch vuelve a sus países de Uribe, de Uribe, ¿de qué es la cabecilla? Ah, no. Yo para trabajar yo tengo un laboratorio. Entonces, no solamente se informa la cabeza a todos esos que llegan a sus lugares de Uribe y se empiezan a diferenciar a los reyes rápidamente, sino que es un montón de industria espectacular de exportación y de esa de la vida. De aparato de medición en todo el mundo. Es decir, si poseen Márquez interesa de pagar de ocio de Márquez y de otro psicólogo está levantado con él, desde el año a vos, que es de este año. Y finalmente se va a apuntar a Bárquez con el paciente. ¿Por qué? Porque Bárquez venía diciendo primero el acto, después lo psíquico. Y la última cosa es decir, de ninguna manera lo psicológico es primero. O sea, desmicea Darwin y aparte de acá para que la psicología europea desviese la política de la psicología, mientras que la psicología anglosajona, como vamos a hablar de la clase que viene en la clase de la arrasada, que sin depender de la que da colgada al lado y mismo el acto con los psíquicos en el conciente. Entonces, Wood, además, escribe el ecuario de los pueblos cognitivos, que ya se está diciendo, que es el primer escrito de psicología social referida a la historia de los pueblos. Es decir, el tratado de psicología social escribe la punta y la conciencia la parte por el de la corretoría, la la ve de la sociedad, la verdad es un gran estrategia, constructor de la vida. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.